Esta mañana, en las Mañanas Kiss, echo de menos. El otro día hablábamos de No me pises que llevo chanclas. Sí, no te sabe. Una banda divertida que no ha faltado en todas las fiestas en las verbenas. Hoy vamos a recordar a más de esos grupos. Las Mañanas Kiss, 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 con Cristina Las Viñas, Alfredo Arense y Marta Ferrer.